Todas las personas tienen talentos innatos, exploran y experimentan mientras se divierten, nada les preocupa. Luego, este talento evoluciona hasta convertirlos en todos unos profesionales, pero solo los verdaderos apasionados buscarán ir más allá, romper esquemas y sorprender. Mi Casa App, un app que le permite mostrar sus proyectos de una forma creativa e impactante. Powered by Clickar Powered by Clickar Guar Gracias.